Segunda quedada de Rincón de Soto, año 2016. Aquí están todos los pringos de la organización preparando el almuerzo, pobrecitos. Y al que le toque, que se joda. Los demás a disfrutar. Aquí preparando las hogaritas para preparar el almuerzo. Lo más importante en la mañana. Ah, ya, ya. Y el buen ambiente es lo que hace. Y el día no ha salido bueno, por viva Dios. Aquí el maestro Pironto estrenando. ¡Estoy nerviosa! ¡Va! Por amarillo, por la zona de los torpes, que solimos decir nosotros. ¡Muy bien! ¡Rapacita! ¡Ahí! ¡Sí, sí, 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 sí! Ha tenido que echar un pie, pero no pasa nada. Un uno para el chaval. Hay guachotilla en la misma zona. ¡Pinonto! ¡Piro! ¿Qué has hecho, segunda o primera? ¡Pero! ¡Ese, choti! ¡Muy bien, muy bien! ¡Muy bien, su cuenta! Un chorito para el choti. ¡Venga, Gonzalo! ¡Primerita! ¡Tacto! ¡Tacto! ¡Dale tiempo, dale tiempo! ¡Amarilla! ¡Aquí somos todos amarillos, la mayoría. ¡Aquí somos todos amarillos! ¡Ahí vas, Fernando! ¡Ahí vas, Fernando! ¡Ábrete eso! ¡Hay que abrirse bien arriba! ¡Tirándolo! Ahí hay que tirarse Si no Debe ser un pie seguro ¡Escúmate con la cabeza! ¡Escurito! ¡Escúmate! ¡Escúmate! ¡No cruce la rueda! ¡No cruce la rueda! ¡Toni! ¡Escújone! ¡Apoya de arriba! Buenos días Coge la cámara el portero de Icharachero Y entra en zona Gonzalo ¡Sí, señor! ¡Ay, ay! ¡Arriba ya! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Venga, levanta ahora! ¡Ay! ¡Pie! ¡Venga, otro golpe! ¡Ahí la tienes! ¡Ahí! ¡Muy bien, Gonzalo! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Toni! ¡Eh! ¡Nacho! El jefe, el crack ¡El más de lo más! ¡Como dice nuestro amigo José Tomás de las motos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Puntita! 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 ¡Vale! ¡Sírate para la derecha, abuelo! ¡Dejarlo! ¡Dejarlo! ¡Ahí lo llevas, Toni! ¡No! ¡El hombre es! ¡Aquí entra uno de los buenos! ¡Uno de los buenos! ¡Chivi! ¡Ahí va, Chivi! ¡Ahí lo lleva! ¡Hay que saltarle! ¡Si no! ¡Ahí va, Chivi! ¡A este se le han puesto un poco más complicado! ¡Uno! ¡Lleva un pie! ¡Uno de los buenos! ¡Ahí va, Chivi! ¡Llevan dos! ¡Suéltate! ¡Y ahí lo lleva! ¡Dos pies! ¡A que sigue! ¡Muy bien, José! ¡Y ahí viene Pupi! ¡Tantilo! ¡Ahí viene Pupi! Hay que ir donde tiene Nacho el pie Porque la rueda, ahí en vez de colgate Hay que echarte más fallos ¡Ese es Pupi! ¡Vaya! ¡Ay, ay! ¡Ese es giro! ¡Mira para arriba! ¡Arriba! ¡Mira! ¡Asegura! 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 ¡Mirad, mirad! ¡Mirad qué cara! ¡Mirad qué cara tiene el mozete después de un cero! ¡Ahí va Pupi! ¡Ahí va Pupi! ¡Ya ha roto el hielo! ¡Ya! ¡Ya ha roto el hielo! ¡Ya la segunda ya va mejor! ¡Muy bien! ¡Toni viendo el percal! ¡Toni viendo el percal! ¡Y aquí viene nuestro amigo del norte, Pachi! ¡La hostia! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Va a ser enseguida! ¡Si no pares! ¡Yo creo que hay que echaros más! ¡No! ¡No! ¡Venga ahí! ¡Ya la tienes! ¡Vale! ¡Vale! ¡Asegurando que el dentista está caro! ¡Ahí va Diego otra vez! ¡Qué quieres! ¡Acerra a todas! ¡No! ¡No pares arreglos! ¡Ahí va Diego! ¡Se ha cerrado mucho! ¡Un golpe! ¡Un golpe! ¡Salo! ¡Un golpe! ¡Echate! ¡Facias! ¡Facias! ¡Facias!